De acuerdo con el noveno encuentro feminista, destaca que las principales mujeres infectadas de enfermedades de ITS no son las trabajadoras sexuales, sino jóvenes y amas de casa. Viendo toda la violación hacia los derechos humanos que había de las trabajadoras y trabajadores sexuales por parte de las autoridades, veíamos cómo se las llevaban las camionetas a las que no pagaban una extorsión, veíamos cómo llegaba la policía y les pedía una credencial de conocida que eso servía para extorsionar y para difundir quién estaba infectada cuando hay una norma oficial que dice que solamente es asunto del doctor y de la persona afectada. Entonces también veíamos cómo las delegaciones montaban representantes que eran las que extorsionaban a las compañeras pidiéndoles una cuota y llevándoselas a ellos. Cuando empezamos a ver todo esto, pues no nos gustó. Definitivamente empezamos a hacer las denuncias, marchas, movilizaciones y denunciar lo que no nos gustaba. Nos invitaron a sus encuentros, esto y el otro y acá, y pues vimos que nos dieron confianza las personas, que hasta la fecha son los que presiden la organización Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer. Empezamos a denunciar, a organizarnos. Sí convenía estar con ellos, ¿no? Y así poco a poco, pues fuimos hablando con las demás compañeras, nos enseñaron a organizarnos como cooperativa, porque antes de ser cooperativa, pues no teníamos derecho a nada. Contando todas las problemáticas, aquí allá nos dicen, pues van, ustedes tienen derecho a esto, a esto, a esto, a esto, acá. Metimos quejas en la Comisión de Derechos Humanos, pero pues como que nos daba también desconfianza. Tenemos también lo que es el apoyo a cuando hay una denuncia, para acompañarlas a poner las denuncias ante el Ministerio Público, a las quejas ante la Comisión de Derechos Humanos y darle un seguimiento. Se empezaron a abrir los diágolos en ese entonces con los presidentes vecinales, a donde se demostró que lo que decíamos, pues era la realidad de lo que vivíamos en carne propia, en las horas de trabajo, en la noche. Gracias a estas denuncias, se pudieron generar estrategias para comprobar dichos agravios. Se conformaron las visitadurías en ese entonces, la primera visitaduría por parte de la Comisión de Derechos Humanos, constataron, se hicieron pasar hasta como clientes, para que vieran cómo éramos objeto de extorsión de golpizas, y cómo extorsionaban al cliente. Debido a la discriminación, se les dan servicios de salud. Donde veíamos que las autoridades no daban un servicio adecuado y había mucha discriminación. En el momento que se enteraban, ya que eran trabajadoras sexuales, les decían de este lado las decentes, de señoras, y de este lado las putas, como les decía. Las pruebas de VIH-SIDA son totalmente gratuitas, confiables, confiables en el sentido que nada más es de paciente a médico. Hacer un primer proyecto de salud, donde hacemos pruebas de VIH, papanicolados, colposcopías, hacemos electrocirugías, que si tú vas a un particular te salen entre 10 y 15 mil. A veces cuando salían con virus de papiloma humano, las compañeras si las canalizamos al hospital general le dan citas a 6 meses, en 6 meses se nos morían o les daba cáncer. Aquí te enseñan a concientizarte de que es vital para uno, si uno lo detecta a tiempo, pues cualquier tipo de enfermedad es curable, o si no se puede ir dando tratamiento. Hacemos campañas fuertes de salud en lugares donde no hay médico, vamos con todos los médicos, nos llevamos una camioneta con los aparatos y se hacen las colposcopías, los ultrasonidos pélvicos, mamarios, y esto ha tenido un éxito buenísimo, ya que mucha gente nunca, nunca ha tenido un médico en su comunidad. Así como también los estudios de Papa Nicolau, lo del virus del papiloma humano, cáncer cérvico-ulterino. Se convirtieron en promotoras de salud. Con los cursos de promotoras de salud lo que hace es que ellas identifiquen primero lo que es el VIH-SIDA, cuáles son las barreras de protección, los cuadros que se identifiquen y qué posible enfermedad puede hacer para que ellas mismas puedan canalizarlos a los médicos, y ellas ya manejan lo que es un cuadro básico, y puedan de alguna manera detectar alguna infección con algún cliente, con amigas y demás, y poderles decir qué posiblemente sea para que vayan a checarse. Yo ya soy como promotora de salud, nada más yo a las plantas compañeras que se les dio la oportunidad de realizarse como promotoras de salud. También se les apoya con psicólogo en caso de necesitarlo. Este apoyo psicológico y terapia para estrés, para cuando uno no está muy bien aquí, encontramos casi casi de todo. Y cuando llega a salir alguna persona infectada, y que pues todos venimos con el temor de que nos van a decir que somos positivos, pues ya lo pasan con el psicólogo, le hacen saber de esto, el otro. Si ellos tienen, por ejemplo, aquí un medicamento y se quieren atender acá, pues aquí se atienden. Creo que como cooperativa hemos concientizado a las compañeras, no se vale tomar en la calle, no se vale robar, no se vale con menores danos. Habrá quien la mejor lo hace, pero la que lo haga e infrinja en esas, por decir, reglas de grupo, sabemos que sabe a lo que está infrigiendo y sabe a lo que se expone, porque se los hacemos saber, les hacemos saber la problemática, y pues para no dar hincapié de todo eso, entonces mejor llevárnoslas por la derecha. Son acompañadas cuando necesitan apoyo legal. Informar a medios de comunicación de lo que realizamos, las acciones del gobierno que lastiman derechos humanos de trabajadoras sexuales, o que por omisión, igualmente lo hacen al no atacar, por ejemplo, a personas que se dedican a la trata de personas y explotación sexual. Muchas mujeres inocentes son encarceladas. Hemos visto ahorita en todos estos operativos que hemos visto en los medios de comunicación donde se dice que agarran a gente delincuente, a tratantes de personas, pues que la mayoría no tiene nada que ver, ¿no? Por ejemplo, ahorita en Guadalajara se llevaron a cerca de 20 compañeras detenidas diciendo que había menores de edad y se demostró que no había ninguna menor de edad. Como al ver que no, este, pues que no había la menor, entonces finca el enocinio. Entonces decimos, tampoco se trata de estar inventando. Son operativos misóginos donde hay tratos indignos, donde las sacan desnudas de los cuartos, donde las obligan muchas veces a tener relaciones sexuales donde les quitan el dinero y donde tratan de obligarlas a que unas declaren en contra de otras pese a ellos saber que contra quienes están declarando no son realmente lenones o padrotes. A mí me han golpeado por denunciar a un padrote y hacer que lo detenga porque ellos nunca lo encontraron. Tenemos la campaña de explotación sexual infantil que fuimos las primeras organizaciones que hasta hemos metido padrotes al reclusorio. Eso ha costado vidas y golpes hacia nuestras propias compañeras. Muchas veces también apoyan a mujeres que son este, ahorita el problema de la trata de personas que vienen para demandar a las personas que las tienen obligadas a trabajar. Ellos son los que también son un factor principal en este tipo de organizaciones de trabajo sexual a donde apoyan a la mujer. En un momento regresamos. Hemos aprendido que para tomar las armas contamos con ellas y no son armas para matar, sino hay armas jurídicas. Música